bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo aquí al canal secundario el repertorio de la informática hablando últimamente en torno a windows 11 algunos aportes enriquecedores quiero destacar que se ha actualizado recientemente hace un par de días una de las mejores herramientas para la organización de carpetas ahora actualizable ya para el nuevo sistema operativo estoy hablando de una herramienta que es propiedad de start doc y este quiero destacar que este vídeo para nada es ninguna clase de patrocinio pero quiero destacar que fences es la 4 alfa se ha actualizado completamente ya para windows 11 porque antes pues cuando instalaba la versión anterior a fences justamente se presentaban demasiados problemas en windows 11 si es que ya está completamente disponible quiero destacar que obtener fences únicamente lo obtienes pero descargando lo que es la herramienta de object de stock manager es decir que prácticamente tendrías que descargar esta herramienta la cual contiene una multitud ahí de de sus herramientas llamémosle así así es que quiero destacar eso esa ahí lo contiene fences y le instalas y es obviamente una herramienta que es de pago quiero destacarlo ahí puedes crear una cuenta prácticamente realizar una cuenta un correo ahí y se activará por 30 días después puedes aplicar el viejo truco de eliminar archivos temporales de instalar la aplicación nuevamente crear otro correo de que te dan otros 30 días eso no hay ninguna clase de dificultad y bueno entonces cuando ya lo tengas instalado lo que es fences porque como destacado prácticamente si observamos acá pues yo he descargado lo que es object de stock manager mira acá lo tengo varias de estas tal cual las son las herramientas y es fences ahí donde viene la que hay que instalar ahora bien una vez que tengo bien todo lo que es fences nos da la bienvenida acá prácticamente algunas opciones de cómo crear un fence y un rectángulo en el escritorio elegir ahí renombrar un fences agregar un fences y bueno algunas opciones ahí así es que nos dice el color el aspecto por ejemplo hay páginas de escritorio cómo se puede realizar portal de las carpetas que se accede directamente desde el escritorio contenido de cualquier carpeta en una vista totalmente personalizable ahí por ejemplo enrollar los fences también se puede realizar ocultar de una manera rápido los fences diseño instantáneo que esto ya es totalmente nuevo ordenar y organizar la nueva colocación de iconos y auto organización por defecto las reglas basadas en el tipo acá por ejemplo por lo tanto he dicho esto ya podemos cerrar acá vamos allá porque qué es lo que hacemos de primera mano crear lo que es un fence y es muy fácil muy sencillo simplemente a realizar lo que es un cuadro ahí podemos darle crear aquí un fence y podemos darle por ejemplo no sé programas imaginemos así le damos ahí en crear y podemos arrastrar por ejemplo acá utopía por ejemplo aquí edge se arrastra directamente acá de lo que es el escritorio vamos a manejar esto por ejemplo aquí sirve lo que es el mismo fence y ahí entonces esto se agrupa para que se vea un poco mejor la organización puedo contemplarlo ahí yo lo puedo dar ahí por ejemplo si yo le doy doble clic ojo se nota esta función de fences el doble clic y obviamente que es lo que hace que desaparecen todos los iconos para que de esa manera se agrupe perfecto al sistema operativo y ya pues no se visualice prácticamente nada quiero devolver todos los iconos doble clic doble clic dos oculto bueno doble clic vuelvan a aparecer así es que ahí lo tengo también puedo agregar algunas funciones por ejemplo aquí ver acá por ejemplo la visibilidad 60% que se vean un poco más oscuros ahí agrupado de esta forma por ejemplo quiero verlos acá 100% totalmente cero visibles excluir este frente de ocultar rápido enrollar lo que es el fence y que es otra propiedad que tiene por ejemplo que yo quiero enrollar que por ejemplo quiero darle aquí en ver enrollar el fence y pues se agrupa de esta manera es decir que si yo le paso aquí lo que es el mouse obviamente se visualiza ahí lo puedo observar y también ojo que tiene otras funciones por ejemplo acá en esta parte por ejemplo si tengo más a que apruebo ordenar fences por tipo de elementos fecha creada organizarlos por colocar forma predeterminada enviar los nuevos documentos a este fence y enviar nuevas descargas a este fence y he dicho esto es prácticamente algo funcional a lo que se encarga esta magnífica herramienta de organización así es que puedo como dicho yo crear otro fence y aquí he hecho puedo crear aquí un portal de carpetas acá imaginemos yo que se no se está la seleccionó ya puedo darle clic ahí puedo darle acá que sea básicamente de todas las del escritorio por ejemplo yo quisiera tener descargas acá pues también los puedo realizar por eliminar el fence y no hay ninguna clase de problema no se elimina absolutamente nada ahora mismo vamos a estar eliminando esta por ejemplo voy a agregar una y voy a crear nuevamente pero que sea la carpeta llámese la de descargas vale vamos a seleccionar aquí se agrupa perfecto obviamente le falta aquí un poco de organización pero aquí tengo toda la carpeta de descargas y yo le puedo dar simplemente acá en enrollar el por ejemplo el fence y va a ser lo más grande de esta manera yo lo puedo tener ahí puede agruparlo en cualquier parte cualquier posición no hay ninguna clase de limitaciones ahí se puede estar observando puedo eliminar como he dicho lo que es el fence y acá simplemente lo elimino y por ejemplo que yo quiero eliminar esto porque yo lo quiero acá yo ya no lo quiero puedo arrastrarlo y puedo soltarlo ahí puedo eliminar el fence y eliminar el fence y borrar los archivos que lo más convencional es eliminar el fence y si yo lo doy a eliminar el fence y pues ya se sale tal cual acá y ya puedo agruparlos nuevamente así es que esto es lo más fácil que se pueda realizar aquí con este magnífico programa actualizado ya para windows 11 así es que ahí te voy a estar dejando y bueno como he dicho pues ya sabes es lo más convencional ahí poder agrupar todas tus carpetas para tener una mejor organización así es que ya lo sabes enlaces abajo en descripción y también se ha actualizado recientemente lo que es otra herramienta que es disc gate que prácticamente son fondos animados una exploración enorme a fondos animados para windows 11 se ha actualizado también es la beta de momento es una beta que prácticamente podría fallar así es que la voy a estar ahí consiguiendo de manera prioritaria pero se ha actualizado disc gate así es que ya estaremos realizando también un vídeo hasta aquí me despido master tutos fuera pisao y y Gracias por ver el video.